En 10 meses, 20 grupos de extorsionistas han sido detenidos por la Policía Nacional Civil. De esta cantidad, llama la atención que 14 son literalmente familias del crimen, a las que se les ha decomisado cerca de 20 millones de quetzales. La sección panda de la Policía Nacional Civil durante el año ha realizado una serie de operativos policíacos, donde ha capturado luego de una serie de investigaciones a integrantes de pandillas dedicadas a extorsionar. El director de la Policía Nacional Civil en exclusiva Noticiero Guatevisión, indicó que estas bandas en su mayoría son conformadas por familias. Del 1 de enero a la fecha, la Policía Nacional Civil ha detenido a 20 grupos de pandillas, quienes exigían grandes cantidades de dinero a pilotos y dueños de buses. De estos grupos, 14 han sido identificados como familiares, ya que los integrantes de estas bandas están conformadas por niños hasta abuelos. Toda vez que el mismo grupo familiar utiliza como parte de la logística para elegir a menores de edad, que eso es lo más lamentable, ¿verdad? Menores de niños que se encuentran, ahí sí que, en las edades de 8, 9, 10 años, es una forma de subsistir y que lamentablemente lo adoptan como una forma de vida. Dentro de las denuncias que ha recibido las fuerzas de seguridad destaca que los pandilleros capturados exigen a sus víctimas entre 3.000 a 5.000 quetzales en concepto de extorsión, agenciándose en cuatro años de por lo menos 20 millones de quetzales. Todos estos son, algunas pertenecen a la Mara 18, otros a la Mara 13. Dentro de todo esto, también tenemos que son 150 personas del sexo femenino que participan en estos ilícitos, incluyendo también menores de edad. De estas 222 personas que han sido detenidas, la mayoría se ubicaban en los sectores de Misco, Villa Canales y la zona 18. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Jorge Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.